Esto ocurrió en el show que está asquerosamente pegado. Sí, él no aprendió a un haitiano. Espérate. Adiós. Bueno, va en el asunto de las deportaciones, pues ya se la llevan. A un haitiano. Qué suerte. Nunca falta en un salón la improvisada que ponen ahí. Ah, ponen uñas ahora. Que la ponen una equinita desde el mismo salón. Porque yo no soy achinado, los chinos dicen que son buenos en eso. Nunca falta en un salón. Nunca falta la tipa que lava el pelo, que está más de greñaje, yo no sé ni qué. No, ¿y por qué la mayoría de mujeres que trabajan en el salón son feas? Y tienen el cabello como piposo o malo, yo no sé. ¿Cómo? Piposo. Piposo es como un pipo. Piposo. Los hijos de Tura. Lunes a viernes de 7 a 10 por Turbo 98.